Este sonido es muy familiar, el acordeón, la guitarra, es el dueto de Caín y Abel. Nunca lloraré por tu cariño, aunque sufra y por dentro esté muriendo. Dios te ayude y a mí que no me olvide, que me quite de encima tu recuerdo. Yo mi corazón te había entregado, pero nunca supiste comprenderlo. Tú lo dejaste marchito con tu engaño, pero nunca llorando por perderte. Nunca lloraré, ya lo he jurado, ante un Cristo mis penas disipé. Le conté de tu infamia y tus mentiras, y prometí que por tu amor no lloraré. Y a mi corazón está muriendo. Por tu culpa se encuentra malherido, aunque sufra por dentro yo me aguanto. Pero nunca he de llorar por tu cariño, nunca lloraré. Nunca lloraré, ya lo he jurado, ante un Cristo mis penas disipé. Le conté de tu infamia y tus mentiras, y prometí que por tu amor no lloraré. Gracias. 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 Isidro, ¿a quién te encomiendas tú cuando tienes un problema? Pues a Dios. Por eso, ¿a cuál Dios? ¿A Papá Dios? ¿Al Creador del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, pues sí, al Papá. ¿Sí? ¿Y cómo te lo imaginas? Este, pues, pues es que dice que el cuerpo es semejante al de nosotros. Así empieza, ¿no? Diciendo, hacemos, vamos a hacer al hombre a imagen. ¿Pero cómo? Joven, viejito. Ah, no, pues viejito. Barbón, de pelo largo, ¿o cómo, cómo? Sí, viejito, de barba larga y pelo largo también. Caminando nomás. ¿Cómo caminando? Yo creo que necesita caminar, ¿verdad? No. Al tener propulsión a chorro. Una vez que dicen que está sentado a la derecha del padre, quiere decir que el padre está sentado. Ah, sí, es cierto. Así me lo imagino yo. Este, pues viejito, pero muy fuerte, ¿no? Oh, pues es lo más poderoso, según la religión. Es el único omnipotente, omnipresente. Omnitodo. Omnitodo. ¿Sabes que yo me lo, me lo he imaginado? Así como sentado en un, bueno, imagínate nada más si, tan grande, tan grande, tan grande, que puede ver el sistema solar y con el dedo nos puede mover a su antojo, ¿no? Así me lo imagino. Y que está viendo el planeta y que como él es inmenso nos ve desde arriba y a todos como hormiguitas y con el dedo nos mueve como, así pienso a veces que Dios nos mueve como títeres a todos. ¿Quién más tiene? No, como títeres. Dice, te vas a pagar. Además nos dio libre albedrío, que quiere decir que no nos manejan con hilos o con ninguna fuerza, sino que nosotros escogemos los caminos de la vida. Dicen que nos amó tanto, tanto, tanto más que a sus ángeles, que por eso nos dio ese donde decidir lo que hacer. Y yo me lo imagino, pues muy bonachón, ¿no? Muy alegre, muy optimista. ¿Perdona todo? Sí. Como que nada más en pensar en él, como que sientes ya paz, más tranquilidad, ¿no? Bueno, yo así me lo imagino. Y con la esperanza de estar al término de tu vida en su reino. Sí. No, y además, como dice Argelia, que nos amó tanto que nos dio a su hijo para redimir nuestros pecados, para que no sea tan duro el más allá. O sea, que para que aquí... El castigo. Ándale, sí. Y yo me acuerdo que en la doctrina nos enseñaron que Dios es un espíritu purísimo, infinito, en toda perfección, que creó todas las cosas del cielo y de la tierra. Fíjate que yo a veces a Dios no me lo imagino como una persona, sino me lo imagino como... Cuando me asumo a la ventana y veo, ves las hojas de los árboles tan perfectos, ves que ahí está la naturaleza, ahí está Dios. ¿Y sabes qué? Llegó a América y a todos nos hizo... Bueno, a todos se empezó a hacer así. Aquí un ojo rasgadito, otro ojo grande, otro ojo azul, llegó a Europa también. Pues aquí cabello rubio, aquí así todos moldeaditos y todos así, haciéndonos a su... Cada quien a su estilo. Pero ya de tanto llegando, dijo... Llegó así y dijo, no, ya copia, 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 copia. Ah, sí. Y a propósito de credo, ¿a ti cómo te enseñaron? ¿O tú cómo te imaginas? ¿No opinaste cuando estábamos hablando de Dios, Padre? Buenos días, Radio Centro. Pues mira, yo me lo imagino precisamente sentado. Él muy, 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 muy grande, muy inmenso, pero... Pero, bueno, yo al menos... ¿Grande de edad o grande de qué? Bueno, grande de tamaño y grande de edad también. Con un cabello blanco, pero un blanco muy, muy, muy brillante. Y me lo imagino, te digo, sentado en un trono muy, muy bonito y a un lado su hijo Jesucristo. Y me imagino que él tiene la tierra en sus... bueno, el planeta tierra en una de sus manos. Y así, no las pasa, se la pasa observándonos a todos. Así es como me lo imagino. Y te cuida. Sí. Te protege. Sí. Vela por ti. Sí, también. Así, así no la imagino. Estaba Dios sentado, ¿no? Y vio que venía su hijo. No hacía nada su hijo allá arriba. Y entonces, este, le dijo, oye, hijo, ven para acá. Dice, fíjate que estoy viendo desde aquí que en la tierra hay mucho desorden. Dice, ¿por qué no te dan una vuelta? Dice, y pones, este, pues pon algo de orden para que, este... ¿Cómo se llama usted? Para ver si se compone, pues, allá mis hijos. Sí, papá, y se vino Jesucristo, ¿no? Se quedó Dios. ¿De dónde yo? Sí, sí, yo de aquí te voy a vigilarse, pero nomás que te van a tratar mal. Dice, como hay mucho desorden y no quieren entender. Y se vino, se vino Jesucristo. ¿Cuál es su mensaje? Y, pues, lo tuvieron que mandar muerto, el desorden que hay. Y hasta la vez no nos componemos. Y por hoy ya no nos mandan nada a Cristo. ¿Cómo? Porque ya no tiene. Ya se acabó, se acabó todo y ya mejor Jesucristo volteó la silla y está viendo por otro lado. Hasta que nos portemos bien. En alguna ocasión leí un versículo de la Biblia donde dice que Dios puede tener todos los mares en la punta de su dedo. O sea, ¿qué tan chiquitos somos nosotros como para que Él pueda poner todo el inmenso mar en la punta de su dedo? ¿Qué tan chiquitos somos nosotros como para que Él pueda poner todo el inmenso mar en la punta de su dedo?